Completamente en directo a través de Hable Como Habla, concluyó el juicio donde le han pues formalizado ya, valga la repetición de palabras, nuevamente el auto de formal procesamiento, le prohíben salir del país y no es con notificación por parte de los jueces. Abogado Edgardo Cazaña, persecución política, mencionó usted a magistrados liberales. Bueno, se ha concluido con una de las partes, una de las etapas del juicio, le han, recuerde que yo había denunciado esto con ustedes, precisamente usted lo cubrió allá en Choluteca cuando estábamos en sesiones del Congreso, hoy hemos venido a notificarnos, nos han hecho una audiencia para notificarnos que se le ha concedido la apelación a la gente del Ministerio Público y hoy nosotros estamos pues declarando acá nuevamente, lamentando que esa apelación se haya concedido por el voto de dos magistrados del Partido Liberal a los que Edgardo Cazaña les dijo que no. Da vergüenza que se nos siga enjuiciando, que se nos siga persiguiendo por haber logrado un aumento para el Magisterio jubilado de 400 lempiras, no es que yo toqué un dinero, no es que yo agarré fondos de las arcas del imprema, nos dimos un aumento, que lo ganamos en las calles, que lo firmamos con el presidente Lobo, que él lo llevó a su Consejo de Ministros y lo convirtió en ley de la República, luego se inventaron una acusación no sé cómo, doña Vilma Morales siendo un órgano colegiado, la Comisión de Banca donde tenía que firmar otros miembros de un directorio junto con ella, ella sola firmó un documento y de eso se han inventado un juicio. Yo quiero lamentar que en este país, lo digo por enésima vez, es vergonzoso que a dirigentes se les persiga por haber logrado un aumento, esto es vergonzoso, es triste y más cuando aún se ven tantas barbaridades en este país, cuando a los saqueadores y que dilapidaron el dinero del Seguro Social, hace unos días aquí mismo en esta ciudad, se les ha declarado libres, inocentes de haber dilapidado ese dinero y nosotros, por haber conseguido 400 lempiras de aumento para los jubilados nos persigan. Persecución política del Partido Liberal y sus magistrados. ¿No podrá salir del país? ¿Tendrá que firmar periódicamente el libro? Nos han dado dos medidas cautelares, una es que vamos a firmar cada 15 días, aquí precisamente, ¿verdad? Vamos a firmar cada 15 días, y la segunda es que cuando tengamos que salir del país, vengamos a notificarnos de que vamos a salir. Claro que podemos salir, nosotros estamos con todos nuestros derechos, pero sí tendremos que notificarnos para que se sepa en qué andamos. ¿La audiencia precisamente atendida por uno de los magistrados del Poder Judicial? Claro que sí, el magistrado Avilio Serrano que nos había concedido ya a nosotros el sobreseguimiento definitivo, lastimosamente, como le digo, los manoseos políticos, esa actitud vengativa del Partido Liberal y de estos magistrados por los cuales Edgardo Cazaña no votó, se están llevando entre los pies la justicia del país, estas conquistas que como gremio tuvimos y sobre todo a dirigentes, que lo que hicimos fue jugar nuestro papel histórico en ese tiempo de lograr conquistas para nuestros afiliados. Muchas gracias. Diputado Edgardo Cazaña, anda por la calle de la amargura, el fin de semana tuvo un accidente, desde casi pierde la vida, y hoy le prohíben salir del país y de igual forma tiene que firmar periódicamente. Ahí es de que en mala racha anda el diputado Edgardo Cazaña, y ojalá se mejore la situación porque de igual forma se encuentran Milton, Daniel Bardales, Darío Roberto Cardona, Jorge Armando Lanza, José Alejandro Ventura y Lorenzo Sauceda. Son los otros acusados en este proceso judicial donde se les ha notificado que se confirma nuevamente un auto de formal procesamiento cuando ya habían recibido un sobreseguimiento definitivo. A la apertura de juicio oral y público este proceso contra los exdirigentes del imprema donde está de igual forma el diputado Edgardo Cazaña y Oscar Recarte. Junto a mi compañero Alan Lemus en cámaras vamos a regresar con ustedes al estudio principal.